Mañana no el deño yo, por las razones siguientes Porque hay un baile muy bueno, casa de mi tío Vicente Mañana no el deño yo, por las razones siguientes Porque hay un baile muy bueno, casa de mi tío Vicente Mañana me veo clarito, gozando de un buen ambiente Oyendo unos pasajitos entre amigos y parientes Bailando con las muchachas, conversando con la gente Con arpa cuatro y maracas, entre palos y aguardientes Ya le dije al encargado, que voy a mandar un suplente Y en caso de que no vaya, pues que el mismo sembraguete A ordeñar a cascarrabia, chirelito y repelente Que cuando amanece brava, patean y botan la leche Que cuando amanece brava, patean y botan la leche Porque todo no es trabajo, uno también se merece Disfrutar de un buen parrando, aunque sea de cuando en veces Porque todo no es trabajo, uno también se merece Disfrutar de un buen parrando, aunque sea de cuando en veces El trabajo dignifica, y hasta brinda buena suerte Porque todo el que trabaja, carga bien harto la frente Porque yo soy partidario, que uno debe estar consciente Que trabaje o no trabaje, igual nos llega la muerte Mañana norteño yo, pa' eso conmigo no cuenten Y en caso que por faltar me boten rápidamente Arreglenme que me voy, finca hay allá en oriente Ganao pa' tirar pa' arriba y trabajo es lo que me ofrece Ganao pa' arriba, patean y botan la leche